...a nuestro compañero Ramón Antigua Brito en política a otro nivel. Señor, saludo. Gracias, jóvenes. Saludos. Buenos días a todos. Antigua hoy, la mascarilla. Ya yo estoy enfocado. Eso es costumbre, Antigua, eso es costumbre. ¿Qué es lo que está? Enfoconado. Sí, por el relajo que acosera. Señor, está aumentando la muerte y el contagio. Sí, por no poder. El internamiento. Oye, nosotros seguimos muy live, muy chévere. Pero nosotros sí seguimos y nos desenfoconamos, como dice Antigua, llevando siempre correctamente nuestra mascarilla para evitar que esto se siga complicando y además que podamos regresar mínimamente a la normalidad, como es el deseo que tenemos todos los dominicanos. Antigua, el tema que vamos a tocar en el día de hoy son las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores ADP que se llevaron a cabo en el día de ayer en toda la geografía nacional donde tuvieron la oportunidad todos los docentes, ¿verdad?, de emitir su voto a favor de quien entienda que debe dirigir los destinos de la ADP. En el día de hoy tengo entendido, pues, la comisión que coordinó las elecciones, pues, dará a conocer los ganadores de este certamen electoral que se llevó a cabo ayer por la Asociación Dominicana de Profesores. Impacto de estas elecciones en la educación en la República Dominicana es el tema que usted y nosotros vamos a compartir con todo nuestro televidente. Mira, la Asociación Dominicana de Profesores, que tiene categoría de sindicato, de gremio, como se le llama ahora, y que es la institución que defiende los intereses, por decirlo así, que representa el conglomerado de profesores o docentes del sector público en la República Dominicana. Que, dicho sea de paso, la condición de profesor, sea en el sector privado o en el sector público, le permite, le obliga o le da oportunidad a los profesores o a los docentes de ser miembro de la ADP. Sin embargo, la ADP ha estado constituida siempre solamente por los profesores del sector público. En el día de ayer se celebraron las elecciones como un ejercicio democrático, una oportunidad de los profesores y profesoras del país de elegir a sus autoridades, a los dirigentes nacionales y excepcionales de la ADP, los representantes de los profesores, los defensores de los profesores en ese sindicato. Una institución se ha convertido la ADP aquí en la República Dominicana. Y es importante, hay que celebrar, hay que felicitar el comportamiento de los profesores y profesoras en este certamen, en este ejercicio democrático para elegir a sus autoridades. La cosa, como siempre, prácticamente en este país se retroceden. Las pasadas elecciones en las que salió electa la profesora Guante, que es la actual presidenta de la ADP, fue un proceso... Si Omar Aguante, digitalizado, computarizado, sincronizado. Hoy, en el día de ayer, prácticamente fue a mano. Retrocedimos 10, 15 años atrás en este proceso. Es lamentable, es lamentable que el gremio que representa a los responsables de la capacitación y la educación de los ciudadanos dominicanos, a la hora de que se comporte, esté dirigida, esté formada, esté estructurada, como si fuera un sindicato, y perdonando la comparación, de obreros, no de manera despectiva, sino un tema de capacitación, de capacidad, de preparación. Sí, porque la ADP está conformada por quienes nos forman a nosotros, por quienes nos educan a nuestros hijos. Entonces, se supone que usted tiene que predicar con el ejemplo. Debe ser. Cuando usted va a una contienda que organiza a la Asociación Dominicana de Profesores, los encargados de formar y educar a nuestros hijos, reitero, hay que predicar con el ejemplo. Debe ser un certamen organizado con todo lo de la ley. Que sirva de modelo. Claro, que no deje, que le sirva de modelo a los mismos partidos políticos, que no hay ninguna diferencia, ninguna diferencia, a los partidos políticos que se... se codean, ¿verdad? Cada cuatro años, pues, van en busca de dirigir los destinos de este país. Ese es el ejemplo que tiene que poner... Quiere ser diferente, porque, tal como resaltamos, los profesores formaron a esos dirigentes políticos que han hecho todas esas travesuras y tramposerías en los procesos electorales para elegir a sus autoridades y las autoridades que habrán de elegirnos desde los partidos políticos. Es penoso que, igualito que los partidos políticos, que son empresas, hoy por hoy, los partidos políticos de República Dominicana son empresas con toda la ley, lo único es que están exentas del pago de impuestos y que tienen autonomía para hacer lo que le vengan en gana con el dinero que le produce esa actividad de carácter político. Que, digo que es penoso que las elecciones terminaron ayer a las 5 o 6 de la tarde y a esta altura de juego no se sepa quién ha sido el presidente, quién ha ganado. Y no necesariamente por el proceso per se eleccionario, por el procedimiento, por la forma en cómo fueron ayer a votar los profesores y profesoras, sino porque la estructuración de la ADP como tal, como institución en sí, como gremio, haya sido contaminada de tal manera que hoy no puedan decir a prácticamente 12 horas después, 14 horas después de haber terminado el proceso electoral, que no se sepa quién ganó las elecciones del ADP, quién es el presidente eleito, porque hay que saber contar, no es contar los votos uno a uno, no, es saber hacia dónde hay que dirigir los resultados de ese proceso eleccionario, de forma que igual que en los partidos políticos, el voto ayer del profesor no tiene valor, lo que tiene valor es la negociación y hacia dónde van a dirigirse la mayoría, el conteo mayoritario para favorecer a uno o a otra comunidad. No necesariamente porque haya sido el que haya sido seleccionado por los votantes de voto a voto, sino porque ahora hay que negociar quién vamos a declarar presidente. Entonces, Emanuel Antiguo y Amigos Televidente, yo estoy, este segmento se llama Política a otro nivel y quien encargado de este segmento es Ramón Antigua, ¿verdad? Por sus amplios conocimientos que tiene en todos estos temas. Yo quisiera que Antiguo me dijera a mí y a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un partido político, llámenle el que usted quiera, y los gremios que todavía quedan funcionando en este país? Llámese Colegio Médico Dominicano, llámese Asociación Dominicana de Profesores, ¿cuál es la diferencia? Ayer oí a alguien que decía que da pena y asco, ¿verdad? Cómo la política ha permeado los gremios. En este caso, por ejemplo, yo digo los últimos dos. Pero el del colegio de abogados hasta corruptos salió. Entonces, yo digo que, ¿cuál es la diferencia? Pues ahora, ¿quiénes son los que lo conforman, Ramón Antiguo y Amigos Televidente? ¿Quiénes son los dirigentes de la ADP? ¿Quiénes son los dirigentes del Colegio Médico Dominicano? Son dominicanos también políticos, de hecho, en su mayoría pertenecientes e identificados con una corriente política, con un partido político. Entonces, cuando me dicen a mí que la política, el gobierno, está permeando, ¿quiénes lo soportan? ¿Quiénes soportan esos gremios? Que en el día de ayer y que el gobierno y que otras corrientes estaban valiéndose de recursos para inducir a los profesores antiguos, a los profesores, a inclinar su voto como una campaña normal, una campaña política normal. Entonces, dígame una cosa, Antigua, ¿qué le vamos a dejar cuando un político se introduce en uno de esos barrios paupérrimos, barrios pobres, que va con un mosquitero, que va con 500 pesos en la mano, con un pollo en la mano, eso sí se pueden dejar seducir por la necesidad que tienen de eso que le está ofreciendo ese candidato en ese momento. Porque estamos hablando, Antigua, de los profesores, de los docentes, de profesionales de la educación. Responsables de la educación del país. Pero además de eso, Antigua, que reciben un pago que tal vez no es el mejor del mundo, pero ¿cuánto ha mejorado? Entonces, cuando digo eso me refiero a que se pueda dejar seducir ¿por qué? Por dádima que le pueda ofrecer un dirigente, por ejemplo, colega de ello. Pero mira, Víctor, el caso es que todo esto es un proceso porque la gente a veces queremos analizar el caso hoy. Hay que irse a... La política, son procesos históricos que se desarrollan en el marco del desenvolvimiento propio de las sociedades. El Partido de la Educación Dominicana comenzó ese proceso o se engendró. Y te voy a poner un ejemplo. La seguridad social la dirigen los empresarios del país, pero hay un porcentaje importantísimo. O sea, los gremios, los gremios, lo que llamaban sindicato, lo convirtieron en parte adicionista, adicionaria de esa seguridad social. Y te voy a mencionar un nombre. Nélcida Marmolejos era una dirigente extraordinaria, sindical, de primer orden, de las primeras mujeres sindicalistas o gremialistas defensoras de un sector específico en la República Dominicana. De la primera. Por muchos años... Nélcida Marmolejos pasó a ser entonces representante del Partido de la Educación Dominicana en ese gremio o en esos gremios en los que ella se desenvolvía. Y al final terminó siendo una de las partes más importantes, de las patas más importantes de la mesa de la seguridad social que hoy acaba con nosotros. Que hoy nos niega la pensión. Que hoy nos niega un servicio de salud efectivo, eficiente y oportuno. ¿Ves? Entonces comenzaron los partidos políticos a convertir los gremios en especie de tendencia de núcleo, comité de base o células del partido principal y comenzaron a discutirse, comenzando por la UAS. O sea, usted se iba a convertir a ser los miembros de los partidos del sistema. Sí. Porque aún esos mismos dirigentes... Porque ellos eran... Ellos eran... Ellos representaban... Ellos representaban sectores políticos, lógicamente, pero revolucionarios de avanzada. Venían de un partido, o sea... Ahora, lo fueron induciendo, induciendo a tal punto que lo llevaron a seducir y meternos dentro de esos partidos del sistema. Pero vienen de un partido político. Lo único que le falta es colores, pero ya son partidos dentro de la DP. Pero inclusive, tanto así, que tú hablas, en el caso de la DP, si se... Te ha pedido Hidalgo. Eduardo Hidalgo. Eduardo Hidalgo. Miembro del Comité Central del Partido de la Reacción Dominicana, representante del PLD en ese proceso electoral. Diputado... Entonces tú buscas la señora que está representante del Partido Revolucionario Moderno. La señora Guante, Xiomara Guante. Yo quiero que me digan a mí cuál es la sorpresa que me digan que no es más de lo mismo. ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque lo mismo... Lo que hacen en los partidos políticos es que se disputan. Sin embargo, yo quiero felicitar tres amigos extrañables que tengo y que tenemos en este proceso. Que es el caso de Sisto Gabin que fue candidato a la presidencia nacional del ADP. Un gran... El hecho de solamente reconocerse en el país entero que es uno de los gremialistas que todavía luce y está independiente de partido político de los del sistema propiamente dicho. El caso de Robert Frías aquí que dicen ya comenzaba a salir que ganó las elecciones aquí por la seccional y Ernesto Martínez en Castillo que parece ser que también ganó las elecciones del ADP en el municipio de Castillo. Son tres amigos que independientemente que ganaran o no como el caso de Sisto pero que la participación no se enorgullece. A mí me representan esos tres ciudadanos en este certamen. Pero debo decirte que oye es que la cuantificación del adicional político la metalización del adicional político en República Dominicana ya es una cultura y eso se ha convertido en algo letal en una adición letal contra los gremios porque al final los gremios están tan desacreditados como están los partidos políticos. Y te voy a decir el caso de ADP. Oye ADP ustedes han oído ADP en los últimos cuatro quizás cinco o seis años como la ADP que era antes. Ponle diez. Ah no es que con el cuatro por ciento la ADP en lo que menos se ha beneficiado ha sido en el sueldo de los profesores pero lo que es ADP 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 como tal oye mira te voy a decir lograron o lograron no le metió el presidente Danilo Medina oye lo que hizo las escuelas le construyó escuelas todo el sistema educativo nacional en el país pero lo cuarto lo administraba la OISOE que es dependencia del Palacio Nacional le aumentó de treinta a cincuenta es un sueldo extraordinario grandísimo de que se ve pero no es lo más pero que hizo para tranquilizarlo con esos cincuenta y dos mil pesos a los profesores que hizo saltaron se crearon la ingeniosa idea de como ellos le llaman de segregación del presupuesto algo así entonces a cada escuela a cada liceo le dan un barrilito que es un porciento o un número en pesos una cantidad de pesos en función de la cantidad de estudiantes que tenga eso se maneja discrecionalmente con la complicidad del ADP porque hay que estar claro en eso porque si ADP no está de acuerdo no lo hace pero es que los que lo manejan no son de Júpiter oye debo decirte oye me voy al desayuno escolar los directores de las escuelas y los dirigentes del partido de la liberación dominicana en las escuelas tienen privilegio o tenían tienen privilegio en la en el suministro de los alimentos oye los profesores tienen privilegio de los suplidores el suplidor le lleva a los dirigentes del partido que son los líderes del liceo de la escuela y a los directores de la escuela o del liceo le lleva comida especial porque el profesor sufre de diabetes sufre de alta presión y entonces le llevan guineito le llevan guineito y la carne sin grasa para el profesor mire eso para el profesor pero para el profesor dirigente del ADP dirigente del partido y que sea el director o el líder entonces por ahí está tranquilo pero que sucede a ese director con la complicidad de ADP con el silencio de ADP se le muere un pariente la comida del velorio la paga el suplidor antigua deja la taiga antigua deja la taiga y concluyendo el tema de las elecciones de la ADP y el impacto en la educación y se refería antigua pues sobre todo a cuantas cosas se hacen con la anuencia de la ADP como gremio de verdad dentro de los dentro de los maestros las cosas que se hacen cada acción que se hace cada acción que se hace reitero dentro de educación debe contar con la anuencia de la ADP que es el fuerte la materia prima antigua vemos que en el día de ayer se realizaron las elecciones se suspende la clase hoy de nuevo se suspende la docencia porque no se sabe quién ha ganado por qué razón los maestros no hacen esto un fin de semana llámese sábado para que no se suspendan las clases que recién iniciaron y apenas el lunes se inicia a dar el desayuno y el almuerzo escolar y ya ayer y hoy no se le está dando y esas familias muchas de ellas cuentan con eso como parte de su sustento ¿qué opina usted sobre ese impacto que tiene directo esa suspensión de la docencia? mira es que parte del mismo juego parte del mismo juego las reuniones de la ADP son un viernes entonces tú tienes de vacaciones viernes, sábado y domingo se van a realizar los maestros entonces pero la reunión no es para todos los profesores la reunión es para la directiva de ADP entonces por qué cerrar las clases por qué cerrar los liceos y escuelas si la reunión es con la dirección de la ADP porque mira mira que se da también en este país el presidente de CONATRA no maneja carro público el presidente del colegio de abogados no ejerce Alberto pero el oye el el presidente del colegio médico dominicano no da consulta no trabaja en el hospital y el presidente de la ADP no da clase esto es una cosa insólita en este país por eso yo digo esto no va a aparecer a ti en el desorden en la desinstitucionalización de los procesos es así si usted si usted es presidente de la ADP usted no da clase usted tiene una licencia paga por el gobierno por el estado dominicano entonces usted critica al gobierno porque malversa los fondos y de repente muchas veces se ve a ADP a la presidenta o al presidente de ADP diciendo barbaridad si es contrario al gobierno por el uso de los recursos y cuantas cosas más que usted ni yo conocemos y que se puede entonces es lo que te digo el proceso ha sido bonito es importante ojalá por eso yo personalmente deseaba que Sisto Gabin fuera el presidente de la ADP a nivel nacional y todavía pienso que puede ser finalmente Antigua que es lo que ha sido bonito del proceso el hecho de que los profesores que al día de hoy a esta hora no sabemos que los profesores hayan ido a votar que los profesores hayan mostrado una intención de renovar sus autoridades que hayan dicho al país que tienen intenciones de cambiar algunos conceptos algunas propuestas se compran votos ahí antiguas claro igualito que para ser rector de la UAS igualito que para ser presidente del colegio médico dominicano pero los que votan son los profesores los profesores tienen unos ingresos hay que darle hay que darle facilidades préstamos en la cooperativa pero no por 500 pesos un profesor te vende un voto no 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 porque el nivel no porque los profesores no son picapitos algo más verdad bueno rectifico pero hay hay oferta de privilegios de oportunidades en el sistema rectifico de las cosas buenas como plantea antiva que tiene este proceso es que ciertamente se dio un proceso en orden de hecho nosotros ayer mostramos por lo que en San Francisco de Macorí como los profesores muy civilizados en masa yo voy a decir en masa y ordenadamente fueron a votar los profesores ahora la dirección andaba por otro y por eso todavía hoy no ha podido dar los resultados bueno vamos a esperar entonces los resultados en el transcurso del día porque así prometió la comisión organizadora de este certamen electoral que llevó a cabo la asociación dominicana de profesores ADP en el día de ayer